De los viejos panteones de León, solo quedan recuerdos. Algunos conservan su pórtico contra viento y marea, uno más conserva una parte y otra ahora son primarias. Y dijo un niño un año, este salón parece un atún, va a estar bien frío y bien oscuro. El tiempo pasa, pero los hechos fantasmales siguen presentes. Aquí te platicamos, tres leyendas en panteones contadas por testigos presenciales de los hechos. En lo que fue el Panteón San Martín, ubicado en la calle del mismo nombre, actualmente se encuentran dos privadas de viviendas, vecinos como Noé Robledo, de 65 años, ha vivido toda su vida en la avenida y recuerda que en el Panteón enterraban a personas contagiadas y otras enfermedades, hasta que fue clausurado por las autoridades por daño a la salud. Es así que aproximadamente en 20 años construyeron las pequeñas privadas. Unos no, yo creo que muchas todavía hay gente que no sabe de la Panteón. Una vez una señora de aquí, inclusive que ya no está, vino y me reclamó, a ver, los perros no sabe, se por todo, se meten, y dije, señora, no se meten, mis perros no salen, pues yo estoy todo en el primer pito, no se nos salen los perros, lo que pasa es que son perros callejeros, se meten y quieren irse, ni quieren echar la compra, y dije, pero mire, no se preocupe tanto por eso. La verdad no me cayó muy bien como me lo dijo, y dije, preocúpese más bien, ¿dónde vive? ¿Por qué, señor? Porque aquí era Panteón. Y luego pues enteraban a poco, estaban contagiados, no se puede, sino que los perros. Y después del tiempo, ya no la volví a ver. Recordó que allí, antes eran unas ladrilleras, y que cuando derribaron todo, encontraron restos humanos. Además, pese a los rumores, él nunca ha visto nada paranormal. Inclusive aquí la gente decía que, porque aquí eran ladrilleras, aquellos años. Aquí hay muchos terrenos que están a paso a desnivel. Y aquí había un mezquite, aquí adentro, y decían que ya habían ahorcado a una persona. Muchos de los que han trabajado aquí con nosotros sí han dicho que sí han visto. Que qué sombras, que una viejita, pero la verdad, yo he estado toda mi vida aquí, yo nunca he visto nada. Por su parte, el Panteón de los Limones, fue proyectado por las autoridades en 1892, ante la amenaza de la TIFO, aunque fue desaprobado por Luis Long, pero actualmente se mantiene su pórtico. En ese terreno, ahora se encuentran talleres de mofles, ojalatería, muelle, carpintería, y otro para cuidado de ganado. Seferino Méndez Vega, de 75 años, quien tiene su negocio de mofles y escapes, desde 1977, dijo haber visto un fantasma hace siete años. A mí sí, una vez se me apareció ya, como diciendo, un señor, bueno, lo vi como señor, pero, ya, cuando iba él ya cerca del portón, ahí se me perdió, se me apareció, el excepto, la señora. Él le dijo, ¿qué más necesitas? Vale, ¿qué buscan? Además mencionó que a los veladores, presuntamente se les apareció un militar, y que uno de ellos, encontró dinero en el lugar. En la esquina de la Cándida Navarro, número 102, y Boulevard Mariano Escobedo, funciona la primaria urbana 9, Dr. J. Jesús González, donde fue el primer lugar del Panteón de San Nicolás. El terreno fue donado para el instituto, por el Dr. Jesús González del Castillo, de Autos Chacho. Según la directora del plantel, sobre posible presencia de fantasmas, aclaró que dentro de la escuela, se aparece una niña a todas horas. La maestra, Jacqueline Caballero, que imparte clase a primero y segundo grado, lo confirmó. Mis niños que siempre son chiquitos, de primero y segundo, cuando están en primero, me dicen que si tenemos una compañerita nueva, que la niña que está vestida de blanco allá atrás, que por qué no la habían visto. Y es que yo no la veo. No, no hay nadie nuevo. Sí, la que está allá atrás. No, no hay nadie nuevo. Sí, la que está vestida de blanco. Y ellos son las que la ven. Ella nunca la ha visto, pero sus alumnos la describen como una niña de su edad, con vestimenta blanca, al igual que sus zapatos, y que se sienta al fondo del salón. O a veces salimos al recreo y ya me dicen, ¿por qué dejó castigada a la niña de blanco? No, no hay nadie castigada. Ya no nos podemos estar castigadas. Pero ellos dicen que no, no hay ninguna. Sí, es que la dejó allá adentro castigada. No, no está castigada. Entonces ellos la ven aquí adentro.